A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio. Mi intención el día de hoy es hablar sobre el derecho de los animales y para esto me acompaña un doctor constitucionalista especialista en otro y en varios temas porque cuando les presenta el currículum nos vamos a quedar cortos con su presentación. Así que más bien paso directamente al tema que vamos a conversar el día de hoy para lo cual me acompaña el doctor Luis Ávila. Muchísimas gracias Luis, para mí es un placer tener su compañía. Para mí también es un enorme honor estar aquí en este programa, en tu compañía y contar algunas de las cosas que hemos venido trabajando y hacia dónde van los derechos de los animales, que sería muy interesante. Luis, para comenzar y poner en contexto el tema que vamos a manejar hoy, voy a parafrasear unas frases suyas de un paper del cual tuve acceso hace unos días. Dice lo siguiente, cuando pensaba en los animales como sujetos de derecho con ocasional patrocinio que asumió defensa de un caso público, no entendí cómo los seres humanos generalmente podemos, como animales, tolerar el maltrato sin necesidad alguna. Nuestra constitución revoluciona en muchos sentidos, pero no reconoce explícitamente a los animales no humanos como sujetos de derecho. Hemos sido educados con el fin de no verlos como un ser vivo en ellos. Esta condición en los animales no solo fundamenta la esclavitud, sino el trato cruel en todas las fases en las que convivimos. Esto es una verdad, ¿no? Y es una lamentable verdad. Pero frente a ello, ¿cuáles son las opciones que como constitucionalistas o como ciudadanos tendríamos frente a esta realidad? Ahora, bueno, me parece que deberíamos comenzar con una idea general, y es que el consumo de animales se ha naturalizado, pero digamos, se ha naturalizado porque, digamos, disculpen la repetición, pero es natural consumir animales. Es decir, que unos animales se coman a otros animales por supervivencia es normal. Y es más, si lo vemos desde un punto de vista evolucionista, es hasta necesario, o sea, para mantener el equilibrio de la naturaleza. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que desde hace unos 200 años, el proceso de primacía de una especie respecto de otras, hablando de los seres humanos, ha puesto en peligro el planeta. Entonces, ese equilibrio se ha ido perdiendo, y de alguna manera el consumo de animales y el maltrato de los animales se hace sin causa de supervivencia. Claro, porque, digamos, si una persona, yo digo, ya está en algunas conferencias y algunos eventos, y a veces la gente dice, pero, doctor, nosotros necesitamos comer animales. O sea, de hecho, yo no soy vegano, yo tampoco soy vegetariano, sigo comiendo animales. Entonces, digamos, ¿se necesita comer animales para sobrevivir? Sí, de acuerdo. El problema es cuando ese consumo no tiene una razón de ser, y se hace un consumo innecesario, y luego es necesario hoy día debatir, además, si es que el consumo de animales debería transformarse en otro tipo de consumos. Porque está en juego la vida del planeta. Entonces, eso es una idea, digamos, que habría que irle pensando para poder entrar a otros debates. Y luego, pues, lo que, de esta frase que tú citabas, o sea, todos fuimos educados, además, sobre la base de considerar a los animales cosas. O sea, de hecho, a todo lo que no sea humano, cosa. Así hemos sido educados, ¿no? Y es parte, digamos, de la propia lógica de la primacidad del ser humano respecto de las otras especies. Es decir, no nos han formado, como usted lo dijo, para ver en animales no humanos, vida, amor, sufrimiento. Así es. Y nos sentimos, además, hasta familiarizados, lamentablemente, con el maltrato. Pero, además, hay que ver otra cosa adicional, y que tiene mucho que ver en la medida de por qué defender animales. Porque el tema de considerar a los animales cosas, ¿sí? También sucede respecto a los seres humanos, de manera simbólica. Es decir, cuando yo, por ejemplo, creo que una mujer es solamente para satisfacción sexual, o cuando yo creo, por ejemplo, que una persona que trabaja para mí debe estar bajo condiciones para que a mí me beneficie, esa persona se cosifica. De acuerdo. Entonces, digamos, por eso es importante considerar el tema de los animales, porque a la larga ellos son cosas, pero de manera material, ¿ya? O sea, nadie pensaría, y un poco lo que comentábamos la otra vez, era de que, por ejemplo, la Corte Provincial de Tunguragua decía en su sentencia, el habeas corpus no puede ser para seres inertes, ¿ya? Entonces, digamos, esa consideración es como lo más extremo. Es decir, eso son cosas, no se discute. Pero también hay procesos de cosificación de personas donde se vulneran derechos. Hay causa-preocupación que actuaciones administrativas den como resultado, en muchos casos, al menos en las peleas que tienen ustedes, también desde la sociedad civil, varios animalistas. Hay situaciones administrativas que dan aparejadas como resultado una sentencia que genera muerte o atenta contra el derecho de los animales, ¿no? La defensa legal de los animales se sustenta en los derechos de la naturaleza. Más allá de esto, digamos, en realidad estos actos administrativos son lesivos frente a la existencia de otros mecanismos. Desde la Constitución, ¿qué elementos, qué herramientas tenemos frente a la defensa y protección de los animales? ¿Tenemos opción? Sí, claro que sí. Ahora, hay una cuestión adicional. Digamos, cuando la Constitución reconoce, es un tema teórico, pero yo lo quiero explicar para que luego oiga un tema más social. Es decir, cuando la Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto, la reconoce como globalidad, como pachamama. Casi como que es un abstracto. Entonces, en ese sentido, muchos teóricos y muchos abogados dicen por si acaso los derechos de los animales no están formalmente reconocidos. Y es cierto. Pero ese es un tema teórico. ¿Por qué es un tema teórico? Porque a la larga los animales, y particularmente los animales de compañía, se han humanizado. Entonces, es mucho más fácil explicarle hoy día a las nuevas generaciones que los animales sienten, que los animales tienen dolor, que tienen sed, que tienen sentimientos que se expresan de manera distinta que los seres humanos. Aunque hay algunos autores, inclusive, que han llegado a pensar que puede haber, inclusive, relaciones sexuales interespecies, por ejemplo. Y eso ha causado una enorme polémica. Pero en todo caso, las relaciones afectivas entre seres humanos son comunes hoy día. O sea, hay mucha gente que quiere más a los animales que viven con ellos que a su pareja. Sí, es muy común escuchar. Bueno, eso no sé. Quizá en algún momento después. Sí. Pero hemos escuchado con frecuencia a través de redes sociales, y ustedes también lo habrán escuchado o visto en redes sociales, mientras más conozco a la gente, más amo a mis perros o a mis mascotas. Es una opción, ¿no? Porque realmente cuando logras tener la sensibilidad, te das cuenta de la naturaleza noble del animal, cuando además están cerca a ti. Luego, esta sensibilidad también la ves reflejada en demás animales, no simplemente quienes son tus animales de compañía. Claro, si se entiende esa primera categoría, ¿qué te digo? Que no es jurídica, es social. O sea, la gente lo entiende. Y por eso cuando se defienden animales, en algunos casos, la gente se conmueve y apoya en redes sociales, más allá de las autoridades, ¿no? Que a veces lo ven como un tema de aumento de trabajo y lo ven como una cosa innecesaria. Pero la gente entiende. Entonces, a partir de ese entendimiento, es muy fácil entender que los animales necesitan defensa. Porque hay una diferencia entre los animales y, por ejemplo, otras personas que tienen disminuidas capacidades, digamos así, personas con discapacidad, por ejemplo, que posiblemente nunca van a poder ejercer derechos por sí mismos. O las personas que son menores de edad, que en algún momento dado adquieren capacidad absoluta. A diferencia de ellos, los animales nunca podrán ejercer por sí mismos derechos. Entonces, alguien tiene que defenderlos. Y entonces, eso ya deja de ser un problema teórico, jurídico, y se transforma en un tema social y ético. En el caso de Estrellita, que ocurrió en Ambato hace muy poco, ¿qué es lo que ocurrió? Claro, ahí ocurren dos hechos fundamentales. Lo primero es que Estrellita, en efecto, era un animal silvestre, pero fue rescatado por una persona. De hecho, esta persona, que es una señora que tuvo la monita durante 18 años, la rescató e hizo varias gestiones para entregarle al MAE, al Ministerio del Ambiente, a la monita, para que la pueda reinsertar. Pero nunca hicieron caso de ese tipo de requerimientos. Y además, este rescate se lo dio en términos muy cotidianos, o sea, no se hizo nada técnico. Pero además, esta prohibición de tener animales silvestres fue muy posterior a la tendencia de la monita Estrellita. Pasaron 18 años. Y de repente, el Ministerio del Ambiente, no sabemos cómo lo hizo, en realidad eso no es muy claro, un día de oficio, realizó lo que llaman la extracción del animal para poder devolverlo, dicen, a la naturaleza. Pero es imposible. Entonces, en ese lapso, ya, digamos, esta monita tiene lazos de afecto con la persona con la que está, como cualquier persona. Entonces, por ejemplo, otra vez que me entrevistaban sobre esto, yo ponía el ejemplo, que tal vez a alguna persona le moleste, pero, por ejemplo, si alguna persona, por ejemplo, recoge un niño de la calle, ¿ya? Y de repente, después de vivir 18 años, le dice, sabe que usted no ha tenido el derecho y además va preso, ¿ya? Porque cometió un delito o porque cometió una infracción administrativa, usted va a ser multado. O sea, puede ser que eso sea la legalidad y está bien, pero cuando la legalidad no sirve al caso real, se vuelve una cuestión injusta y es lo que está pasando aquí. En este caso, la monita de Frillita falleció. Sí, entonces, ahí el otro hecho es que cuando se realiza la extracción, miren, ojo, que también eso es importante, el MAE trata a la fauna silvestre, la trata como cosa. Entonces, es la extracción de una cosa para devolverla cuando se sabe que no se puede ya, o sea, después de 18 años no la va a poder reinsertar. La tiene en un zoológico, le priva de que la señora que le cuidaba la pueda ver, de hecho comienzan a negarle sistemáticamente que la vea y la monita muere. De hecho, se entera de la muerte en audiencia, porque hasta ahora el MAE no ha aceptado su responsabilidad sobre esa muerte. Bueno, y le sigue diciendo que es un animal silvestre y que además va a iniciar un proceso de multa contra la señora, que es otro tema, ¿no? Y en realidad sí hay una infracción de la ley, eso hay que decirlo. Por eso, por eso algunos... ¿El proceso constitucional en qué consiste? Ahí fue un habeas corpus lo que se planteó, es decir, el habeas corpus que es una institución antiquísima, para los televidentes que tal vez no están familiarizados, esto tiene desde antes de Roma, ¿no? Entonces, trata de un proceso que permite presentar el cuerpo, pues se llama habeas corpus, que haya el cuerpo, cuando una persona ha desaparecido o ha sido ilegalmente detenida. Entonces, se intentó que se le aplique el habeas corpus a Estrellita y el juez de primera instancia, bueno, además en el contexto de la pandemia con muchas dificultades, se negó sistemáticamente a que se comunicara la señora con la monita. Esto llama la atención, ¿no? Porque hemos visto varias respuestas negativas en varias denuncias, pero en este en particular el juez cuestiona absolutamente el debido proceso del animal. Bueno, en la primera instancia no. Simple y llanamente niega, como acostumbran los jueces en su mayoría, negando, porque aquí se cree que el habeas corpus solo sirve para cuestionar si es que no hay la privación de libertad por orden del juez. Pero no se ve que en el 2008 esa institución se amplió para otros usos. Entonces, respondió de la manera más clásica, ¿no? No, si aquí no se trata de nada de esto de detención y por tal razón no se le aplica. El problema viene en la segunda instancia, ¿ya? Porque apelamos y la corte provincial respectiva de la corte provincial de Tunguragua, bueno, ahí sí se lanza pues una sentencia que dice frontalmente, o sea, no podemos darle habeas corpus a una cosa, ¿ya? A una cosa. Ahora, hemos tenido problemas porque no todo el animalismo está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Porque dicen, ustedes están legitimando que se atente contra las especies silvestres, ¿ya? Están cohonestando que esto se dé y eso es negativo. Pero nosotros hemos dicho que nosotros lo que estamos planteando no es eso, o sea, eso es cierto, ¿ya? Lo que estamos planteando aquí, y eso se llevó a la corte constitucional a través de una acción estándar de protección, que es la corte más, digamos, la más alta corte del Estado, para que allí se dilucide si es que los animales tienen derecho a laves corpus, básicamente. Entonces, claro, entonces, digamos, es lo que pasó en la corte provincial, ¿no? Hemos tenido varios casos, digamos, emblemáticos en el país, pero en ninguno de ellos, en el caso de Alina, Soto, en la Atenea y demás, donde usted también además fue parte, nunca hemos tenido una respuesta positiva. Tenemos alguna expectativa de eventualmente conseguir un avance de derechos respecto al trato de los animales, de real, más allá del tema punitivo, pues que ya está normado y que hablaremos también si es que para usted es suficiente o no es suficiente tal como está planteado. Ahora, lo que sucede es que los otros casos que tú comentabas, por ejemplo, me parece que son casos que si bien es cierto no tuvieron una salida exitosa, por lo menos ningún juez había cuestionado el uso de las garantías para ellos. Claro, si esto yo lo planteaba hace 30 años... ¿También te lo hubieran cuestionado? No, no solo eso, me hubiesen retirado la licencia por plantear algo que resulta extravagante, por decirlo de alguna manera. Me hubiesen sancionado en la época que los colegios eran los que hacían ese control. Seguro que hubiese pasado eso. Entonces, no pasó eso porque creo que vivimos un tiempo distinto. Pero además, ningún juez había cuestionado. De hecho, creo que a pesar de que algunos casos no fueron tan exitosos, creo que el año pasado tuvimos un caso muy exitoso. Porque en una medida cautelar se reconoció el derecho de los gallos a ser sujetos de derecho. Entonces, en el contexto de la fiesta de Quito, donde se iba a hacer una pelea internacional de gallos, se logró con una medida cautelar bloquear eso. Eso fue una cosa fantástica. O sea, sí hay hitos importantes. Respecto al tema punitivo, varios expertos del tema no están de acuerdo en corregir a través de lo punitivo problemas que en realidad tienen un origen social. En el caso del maltrato animal, ¿es justificable? ¿Es validado? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo tengo una visión también, digamos, un poco radical sobre el tema punitivo. Es decir, yo creo que hay que algún rato abolir el poder punitivo. Es decir, hay que abolir las penas, hay que abolir el poder punitivo. Lo cual es una utopía, ciertamente. Pero es una utopía que es importante porque mueve a la humanización de la sociedad. Es decir, algún rato tiene que haber una sociedad donde no necesitemos la restricción penal para que nos podamos respetar mutuamente. Ojalá algún rato eso pase. Es una utopía, lo acepto. Pero en todo caso es una visión política que guía a la necesidad de disminuir penas o no aplicar las penas o procedimientos punitivos cuando se puede haber otras soluciones. Pero en todo caso, como yo conversaba contigo el otro día, yo creo que a vidas cuentas los graves problemas que ha habido con el maltrato animal, yo he visto unos videos que la gente sube en redes que son desastrosos. O sea, es una cosa que a mí me... Yo trato de no ser muy sentimental con esto, pero por ejemplo el otro día me dio una cosa horrible al ver unas señoras venezolanas aquí en Ecuador que aplastaban un gato. Un gato pequeñito y lo aplastaban. Lo vimos, lo vimos. Una cosa horrible, horripilante. O sea, una cosa que, digo, habla muy mal. Y además eran unas chicas jóvenes. Unas chicas jóvenes y se burlaban y bailaban encima y lo aplastaban al gato. O sea, me pareció una cosa horrible. Es decir, en ese tipo de casos extremos donde hemos llegado, posiblemente lo punitivo sea tal vez una partecita pequeña para poder comenzar en ese debate de poder solucionar los problemas de ese tipo. Digo, tal vez, digo, hay que hacer excepciones. Yo creo que una excepción posiblemente sea considerar que para este caso tan grave, posiblemente las penas sí pueden ayudar en algo. ¿Qué más podemos hacer para trabajar en la cultura política administrativa, institucional? ¿Qué más podemos hacer como sociedad civil? Si bien no vamos a llegar a la utopía, pero ¿cómo vamos dando estos pasitos? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo vamos viendo que la lucha en esta causa, que la sociedad civil puede ir generando cambios? Cambios más rápidos, ¿no? Porque, pues sin duda, si estamos hace 30 años, vamos a ver un relativo cambio. Pero no queremos esperar generaciones enteras para poder ver transformaciones reales. Bueno, estos cambios son históricos, ¿no? Y son, y son, hay que tener un poco de paciencia. Son conquistas sociales que yo creo que como el mundo ha cambiado también y la velocidad de la comunicación ha ayudado un poco, estos cambios también se están dando un poquito más rápido, creo yo, de lo que era hace dos siglos. Pero en todo caso, hay que tener paciencia. Es decir, estos cambios van a ser paulatinos, lentos. Es un proceso un poco largo. Pero yo quería decir una cosa interesante. Y es que, ¿qué ganamos nosotros como sociedad defendiendo animales? Porque alguien me preguntaba el otro día. Entonces, tal vez, digamos, a los que nos están viendo. Y eso fue como lo expliqué y lo quiero explicar ahora sí. Es decir, yo no soy católico, pero sin embargo, hay una cosa que decía Jesucristo. Decía que lo que hagas con las personas más pequeñas lo haces conmigo, decía, ¿no? Es decir, es como que cuando nosotros defendemos a los más débiles, subimos el estándar de protección de todos. Así es. Porque lo que conversábamos al inicio, es decir, la misma burocracia que maltrata animales es la misma burocracia que es indolente frente a la violencia de las mujeres, por ejemplo. Contra las mujeres. Es la misma burocracia que es indolente frente al sufrimiento de las personas que no tienen derecho y acceso a la tierra. Y pasan sus procesos durante 50 años allí y siguen sufriendo allí y luego vienen intereses corporativos que se les llevan a la tierra. Es decir, cuando nosotros defendemos al que está en mayor indefensión, subimos el estándar de protección de todos. Entonces, creo que eso es lo más importante que tendríamos que considerar porque además creo que defender animales es defendernos a todos en conjunto. Entonces, algún rato nosotros deberíamos tratar de implementar enfoques transversales en el sistema educativo para humanizar nuestra educación, que todavía no ha cambiado. O sea, una cosa que no se ha logrado en los últimos 40 años, creo yo, a pesar de que ha habido avances en educación, es que no se han discutido las metodologías para enseñar. O sea, seguimos enseñando como se enseñaba hace 200 años, igualito. Entonces, aquí no se puede innovar. Y cuando se ha intentado innovar algo, hay problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos 3 años atrás, 4 años atrás, se intentó poner en un reglamento educativo el enfoque de género para la educación. Y eso generó una marcha de protesta de un sinnúmero de sectores diciendo que eso era apoyar el libertinaje y que apoyar la homosexualidad de los jóvenes y ni sé qué. Entonces, eso me parece que es un mal entendimiento. Pero eso le da la medida de que todavía estamos muy lejos de los cambios. Doctor, la sociedad enfrenta un sinfín de crisis y todas además simultáneas. ¿Cómo le pedimos a la ciudadanía que tenga conciencia o que cuide o que alimente, qué sé yo, a los animales o que pelee por una causa como esta, cuando además ahora nuestras prioridades, por así decirlo, están enfocadas en subsistir, en una economía, en un diario a diario de subsistencia? De hecho, eso es una de las posiciones conservadoras que siempre adoptan ciertos sectores. Entonces, cuando se defienden animales, dicen, oiga, ¿por qué defienden animales si hay niños que están quemados? Me lo han dicho con frecuencia. Es así, ¿no? Pero ahora además tenemos una situación de crisis globalizada y generalizada que hace como identificar tus prioridades en otro sentido. Claro. Entonces, allí una vez más vuelvo a la misma idea de esta. Es decir, y es una cosa que justo esta semana cumple como 50 años la obra de John Rawls. Le escribió esta teoría, la teoría de la justicia, famosa obra de este señor. Y él plantea una cosa que es parte del debate ético, ¿no? Es decir, dice él, siempre cuando se defienden derechos de los más débiles, hay que partir de lo que él llama la posición original. La posición original significa, yo planteo algo sin ningún tipo de interés particular. Es decir, defiendo a la gente porque tengo una visión filantrópica del mundo. Y luego vienen los debates políticos. O sea, es decir, cuando se defienden personas, cuando se defienden animales, cuando se defienden a los más débiles, se tiene que partir sobre una posición original. Es decir, nosotros defendemos porque hay que defender. Y luego tenemos que plantear la priorización, no al contrario. En cambio, cuando nosotros planteamos primero la prioridad y luego lo otro, el problema es que dejamos fuera a mucha gente. Ese es el problema. Es decir, claro que tiene que haber prioridades, por supuesto. Hay gente que posiblemente hoy día necesita mucho más ayuda que otros sectores. Pero hay que variar el debate ético. Es decir, hay que partir sobre la necesidad que todos tienen, la necesidad de defenderse y de ser defendidos. Y después los debates de la prioridad. ¿Quién necesita primero? Claro, estos debates de la prioridad y estos debates de lo ético también lo tienen las instituciones. Entonces, ¿cuál será la prioridad para el Consejo de la Judicatura, para la Fiscalía, frente a esto? Hablábamos de una unidad especializada en maltrato animal. ¿Tendríamos una expectativa positiva de tenerlo en un futuro cercano o al menos como un plan piloto? Yo creo que como un plan piloto. O sea, digamos, nosotros deberíamos, en el caso ecuatoriano, aprender a utilizar la planificación para poder medir las políticas públicas. Aquí es un problema del Ecuador. Aquí se hace política pública del estómago. Y siempre se hace de manera populista, además. Entonces, hay una crisis de tal cosa y se saca la política pública. En cambio, aquí deberíamos tratar de implementar una política pública que se puede ir midiendo. Entonces, es un pilotaje para tener una unidad de maltrato animal que eventualmente puede ser que no sea exclusiva solamente para el maltrato animal. Porque posiblemente hay muy pocos casos. Puede ser una especie de unidad que asuma varios temas, entre ellos el maltrato animal. Pero hay que darle alguna dirección política dentro del poder de justicia para que tenga algún tipo de sentido el maltrato animal. Si no, no tiene ninguno. Entonces, digo, hay que hacer un plan piloto. Y hay que ir midiendo qué recursos se necesitan, cómo esto tuvo impacto o no. Tal vez no es necesario. De acuerdo. Pero hay que hacerlo así, creo yo. Porque lo otro es, como de manera populista, decir a esta es la gran política de defensa animal. Y posiblemente se gasta recursos públicos y se deslegitima la política. El día de mañana nos dicen, ahí está. Si ven, gastaron tanto dinero y no sirvió para nada. Entonces, yo creo que hay que un poco variar también un poco la construcción de la política pública tomando en cuenta el tema de los animales. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarme. Esperamos tener buenas noticias en este tema y tendrlo nuevamente de invitado para este y otros tópicos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo enorme a los que nos están viendo. Y, bueno, están en la expectativa que se llevó este caso a la Corte Constitucional. Ojalá que nos admitan el caso. Creo que sí. Creo que hicimos un buen trabajo técnico, pero a veces también no siempre es suficiente. La idea es que seleccionen el caso para que ellos establezcan si los derechos de los animales se garantizan en este país. Que así sea, estaremos atentos a lo que ocurra y espero tenerlo nuevamente. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, los animales son las víctimas. Si evadimos la realidad de los animales en nuestro país, en realidad estamos siendo negligentes y perdemos la oportunidad de educar y cambiar a nuestras próximas generaciones. Necesitamos enseñar y educar a la población y rehabilitar también en los casos que sea necesario. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Por favor, cuídense. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.